Tobe de un juego Tobe de un juego навetable 8 pelotudo decime ya cuando tengo que empezar a grabar bueno ahi no enderman donde esta? donde estas? donde estas vos? yo te ahio te fue no ay esqueleto Me lo puedo pegar ¿Qué? Me lo puedo pegar Mate un esqueleto, me siento tan bien conmigo mismo No llego a pegarle Tengo la conciencia limpia No te pegué, hijo de puta ¿Dónde estás? Ay, no Ay, no, no, no Bueno ¡Ay, una araña! No, no, lo caí de tiro Lo caí de golpe Lo maté, lo maté, lo maté No me vio nada Puto Veo difícil el hecho de que lo hayas cagado a tiro Ya que no hay armas de fuego en este desajuego Chupame el morongo Como todas las noches ¿Dónde estás? Estoy... Volviendo acá Se me terminó la espada de madera Acabé ¿Qué te pasa? Mira lo que hiciste, acabaste todo por acá Acabé en todo el mundo Si haces ese ruido o estás en un problema Miré Yo soy una para modificar no 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 hierro bueno para vamos a buscar lana si a eso voy allí la gran miembros allí ayer en el país y por ciento del viernes ayer yo como por 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 1 v una mejor no a la ropa el rato el 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 Hijo de perra, me matan, chau, 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 me matan, me matan, ay, Fred, ayúdame al rescate, al rescate, al enderman, el enderman, el enderman, bolú, gano, corre, corre, corre para acá, a mi gen no lo tocas, ahí está, 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 por eso voy a comer, ¿te llevo en enderpearl? no fuck it araña puta mira sobrevivimos la noche sin dormir ahhh todavía no ha terminado la noche cuidado ¡Uh! ¡Otra! ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! ¡You Motherfucker! ¡Ah! Y eso un huesudo. ¡Hijo de perra! ¡Matemos! ¡Chachos! ¡Bueno, sardos! ¡Pigs! ¡Piggy, Piggy! ¡Cuidado, boludo, detrás! ¡Ah! ¡Morite! ¡Ah, murió! ¿Dónde estás? ¡Uh, alta cueva! ¡Una araña! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, boludo! ¡Está lleno de cuevas esto! ¡Lo maté! ¡Ovejas! ¡Ah, esto es el otro lado de nuestra cueva principal! ¡Claro! ¡Un Creeper! ¡Creeper! ¡No! ¡Se me escapó! ¡Se me acabó la... ¡Se me acabó la espalda! ¡Otro Creeper! Encontré cositos... ¡Pumpkins! 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 ¿De qué mierda nos sirven, no? Sí, no sé para qué las estoy agarrando Y algo aportan, algo aportan Vos agarralas Encontré carbón Bueno, ya tengo 6 de lana ¿Agarro más? Por ahí venimos más Hacés la cama y listo No, por si viene Apo A ver, no Bueno, dale ¡Apo! ¡Listo! ¡Apo lo extraño! ¡Es mí, pedazo de puto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenés a mí? ¡Che! ¡Para! ¿Qué? Ay, ¿cómo se hacía? Ahí va, ahí voy a hacer algo Te voy a dejar con la pizza ¡No se dice eso! Pisa, pisa, pisa Pisa atrevida Dame madera ¡1, 2, 3, 4, 2, 6! ¡Andro Creeper! ¿Qué fue eso? ¿Ya ganan? Che, para, ¿puedo usar lana de otro color en la cama? No sé, podés probar, ¿no? En vez de preguntarme Ah, sí puedo ¡Qué capo! ¿En serio? Mirá vos Mirá vos Cosa rara De la vida Pongo acá Pongo acá Jebe, mirá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vení rápido ¿Dónde estás? ¿Estás en la casa? ¿Qué? Ahí voy Mirá Ahí voy Estoy un poquito ebrio Miráme Atrás Miráme Mirá ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡I'm a pumpkin! ¡Mmm! 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 ¡Se ve todo re raro! ¡Wachin! ¡Wow! ¡Wooow! La verdad me molesta un poco así que me lo voy a sacar ¡Mmm! Ok, esto acá, esto acá, esto acá Esto acá, esto acá Esto acá, esto acá Esto acá Esto acá Voy a hacer... Fuertes? Voy a hacer otro horno ¡Mmm! 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 Bueno, hubo un problemita con la grabación Así que ahora grabamos un cachito más Y bueno No sé por qué me frenó No sé por qué decís eso ¿Qué cosa? ¡Sos un pelotudo! ¿Qué? ¿Que se cortó la grabación? Es obvio, boludo Cuando se cortó la grabación Yo estaba en la casa poniendo las puertas Y ahora estoy acá Tu mamá es obvia ¡Obviamente, puta! Bueno Puedes escupirla, ¿no? ¿Cuánto te aviso que dejo de grabar? ¿A cuánto tiempo? A los... Cuatro ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno Bueno, vuelvo para la casa con madera y saplings ¡Mmm! ¡Sapling! Acá tenés un aulito Acá tenés otro Acá tenés otro Acá tenés otro 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 ¡PREZ! ¡PRES! ¡PRES! jajaja jajaja no le pegué no le pegué lo haces con cubos de nieve y pumpkin ponés dos cubos de nieve y un pumpkin arriba y te hace esto es un muñeco aaaaay no vaya a caerle quieres atacarlo lo mataste vos? Toma las bolitas Pobrecito Vení, vení, voy a hacer un montón Voy a hacer un montón Creo que te protege, no algo así Uh, habría que probar Ahora que se hace de noche ¿Te siguen? Hola A ver, para Estás muy gracioso, boludo ¿Cuánto va? Busé, te hace uno de noche Eh, va a dos minutos ¿Cómo se llaman? Pongámosles nombre Robertitos Robertitos El ejército de los Robertitos Guachiturros Guachiturro más No, eso no se dice Dale, hacete un ejército de esos chabones Ya dice ahí Hola Muñecitos Hola Hay un esqueleto Ataquen Ejército, ataquen A ver, le voy a pegar y voy a correr para acá Ahí van No, no fue, no fue Ataquen Ataquen Mirá, le tiran bolas de nieve Le está tirando bolas de nieve, boludo No, no, no lo mates No lo mates No lo mates Hijo de puta No, no lo mates No, boludo No se entende lo que significa esto, chabón Los Robertitos Hay uno acá dentro, boludo, ¿qué haces? Acá ¿Dónde? Acá Se va a derretir porque está al lado del horno Se va a derretir Los Robertitos Matalo, a este matalo Este matalo Este matalo No, 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 no lo mate Tomá 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 las botas Cambié de idea Quería hacerle una portita y esconderlo ahí Ahora va a ser El bosque de los Robertito